Música Todos bienvenidos, este es un evento internacional El siguiente, el que va a continuación a dar su ponencia es el profesor Barton Swibach él se graduó en la universidad, en la uni, en la universidad de ingeniería acá y él luego ha estado en las mejores universidades de Estados Unidos ha estado en Calte, en Harvard, en Berkeley y ahora es profesor en el MIT y su especialidad son supercuerdas y entonces él nos va ahora a dar su ponencia Bienvenido profesor Barton Swibach Buenos días, muchas gracias por la introducción es un placer estar acá voy a tratar de conectar mi tableta para tienen que darme permiso probablemente para que pueda compartir la pantalla ahí está muy bien perfecto voy a dar comienzo a mi exposición una vez más muchas gracias por la invitación de participar en este encuentro de física es un gusto poder hablarles sobre un tema de la teoría de las cuerdas en el cual he estado trabajando en los últimos dos años se trata de la geometría hiperbólica en teoría de cuerdas voy a dar una introducción al tema después voy a hablar de lo que se llaman los vértices de cuerdas todo lo que está escrito acá está en inglés como me han pedido los organizadores pero sin embargo mi explicación va a estar en español entonces comenzaremos con mi introducción hablaremos de los vértices de cuerda el trabajo que se hizo antes el trabajo que hice con un colega unas cuantas explicaciones y una discusión de las preguntas que todavía no han sido contestadas este trabajo fue hecho en colaboración con un profesor en el Instituto Perimeter en Canadá el profesor se llama Kevin Costello es un matemático y físico al mismo tiempo muy distinguido una continuación de este trabajo fue hecha por el señor Min Jai Cho quien extendió nuestros resultados a ciertas situaciones diferentes entonces estamos hablando de geometría hiperbólica vamos a definir eventualmente qué significa eso pero todo es realmente una historia con respecto a superficies de Riemann las superficies de Riemann pueden ser imaginadas como los objetos que parametrizan el movimiento de las cuerdas si usted tiene un objeto de una dimensión como una cuerda en el momento que se mueve la cuerda traza una superficie en cierta manera esta superficie detrás de esta superficie hay una superficie de Riemann las superficies usuales versus las superficies de Riemann hay una ligera diferencia en las superficies de Riemann uno se enfoca básicamente en ciertos aspectos analíticos de la superficie en realidad una superficie de Riemann se puede presentar en formas muy distintas si ustedes tienen dos superficies y logran demostrar que hay un mapeo analítico entre una y la otra un conformal mapping se dice mapeo conforme y analítico estas dos superficies son las mismas superficies eso resulta digamos los estudiantes que han estudiado variables complejas saben muy bien que los mapeos analíticos pueden transformar radicalmente la apariencia de una superficie por lo tanto no es fácil decidir si dos superficies de Riemann son diferentes porque si uno tiene dos superficies que parecen diferentes siempre puede haber un mapeo analítico que lleva una a la otra en tal caso se demostraría que las superficies son las mismas porque hemos definido superficies de Riemann como superficies que son equivalentes bajo mapeos analíticos creo que la situación puede ser explicada de la siguiente manera imagínense ustedes el plano complejo acá lo tenemos y tenemos un rectángulo un rectángulo que se extiende en longitud A en el eje horizontal en longitud B en el eje vertical esto es en el plano complejo Z en el plano complejo B tenemos una extensión horizontal A' y la misma extensión vertical si A' es diferente que A se puede demostrar que no existe un mapeo conforme que transforma esta figura en esta figura simplemente no existe no se puede lograr mapear analíticamente una figura con la otra preservando las esquinas por lo tanto dos superficies con valores A y A' diferentes son superficies de Riemann diferentes porque no pueden ser mapeadas una a la otra dado esto uno puede deducir con un poquito de lógica que existe un módulo de la superficie un valor numérico de la superficie que es computado como el cociente de A entre B y lo definimos como la variable lambda este valor nos permite reconocer superficies distintas si una superficie tiene un valor de lambda que es 1 o una superficie tiene un valor de lambda que es 2 son superficies de Riemann distintas existe después el término que llamamos el espacio de módulos de las superficies es decir si queremos catalogar todos los rectángulos inequivalentes simplemente podemos dar el valor de lambda del rectángulo el valor de lambda se extiende desde 0 cuando A es 0 y el y el rectángulo es un rectángulo pequeñito hasta infinito cuando el valor de A se vuelve infinito y el rectángulo es completamente largo eso es el espacio de módulo o moduli space de los rectángulos los parámetros lambda entre 0 a infinito esta es una superficie de Riemann muy sencilla demasiado sencilla en realidad para las aplicaciones que necesitamos entonces ¿cuáles son las superficies de Riemann en general? un gran resultado de matemáticas del siglo pasado demuestra que las superficies de Riemann están clasificadas topológicamente por algo que se llama el género G y el número de puntos que uno marca en la superficie por ejemplo aquí mostramos una superficie de género 3 es una superficie con 3 huecos en realidad una dona es una superficie de género 1 tiene un hueco y esta es una superficie de género 3 porque tiene 3 huecos hemos marcado a sí mismo 3 puntos especiales 4 puntos especiales por lo tanto el número de puntos especiales es 4 muchas veces representamos una superficie con el símbolo sigma entonces esta es una superficie de género G y número de puntos N en este caso es una superficie con 3,4 tal como los rectángulos tenían un módulo que nos dicen que nos dicen cuáles son los diferentes rectángulos esta superficie de género 3 también tiene parámetros uno puede cambiar los parámetros y todas estas superficies son inequivalentes no existe un mapeo conforme entre una y otra esto se llama el espacio de módulo de esta superficie y en el caso del rectángulo el espacio de módulo tenía un parámetro con un parámetro podemos especificar un rectángulo en el caso de esta superficie en una superficie de género G y con N puntos la dimensión del espacio de módulo es 6 G menos 6 más 2 N ese es el número de parámetros que se necesita para especificar tal superficie ese es un gran resultado de la teoría de superficies de Riemann a este gran matemático que nos dio la geometría de Riemann que se usa para teoría de relatividad y las superficies de Riemann que usamos para la teoría de cuerdas entonces hemos dicho que cada superficie de Riemann de género G y N puntos especiales está caracterizada por 6 G menos 6 más 2 N números esa es la dimensión del espacio de módulos la teoría de cuerdas en el momento que las cuerdas se propagan nos da como cualquier teoría de física de partículas en este caso las partículas son las vibraciones de las cuerdas nos da fórmulas para las interacciones de las partículas la única manera de chequear una teoría de partículas es estudiando las interacciones de tales partículas la fórmula que nos da la interacción de las partículas en teoría de cuerdas está basada en superficies de Riemann es tal que las fórmulas que nos dan las interacciones de las partículas se obtienen haciendo integrales de cantidades sobre los parámetros de las superficies de Riemann es decir si queremos entender digamos una interacción que podría ser representada por rectángulos sería una interacción de cuerdas abiertas tenemos que integrar una cantidad desde cero a infinito que es el espacio de módulo de los rectángulos para una interacción más familiar en el cual uno considera superficies de Riemann de género alto y número de puntos altos tenemos que sumar sobre todas las superficies de Riemann es decir hacer un integral sobre el espacio de módulo por lo tanto cualquier formulación de la teoría de cuerdas tiene que encontrar una manera de generar los espacios de módulo de todas las superficies de Riemann este es un problema bastante interesante y fascinante en realidad el cual no ha tenido una solución completa a través de los años es el problema de generar concretamente todas las superficies de Riemann producir un algoritmo que produce todas las superficies de Riemann pero eso es exactamente lo que la teoría de cuerdas necesita la teoría de cuerdas en cierta manera uno lo podría visualizar como un procedimiento para generar todas las superficies de Riemann entonces ese es nuestro objetivo en una teoría de cuerdas formulada como una teoría de campos eso se llama Stringfield Theory teoría de campos de cuerdas la acción de la teoría es el el objeto que uno necesita construir se puede construir si conocemos cuáles son los vértices de la suerte hemos hablado hemos hablado de todas las superficies de Riemann de género cero uno dos tres cuatro las superficies de género cero son esferas en el cual no hay hueco hemos dicho la superficie de género uno es una dona o el toro género dos dos huecos género tres tres huecos en género cero podemos tener tres puntos que significaría una interacción de tres cuerdas que se combinan interaccionando en una superficie podemos tener cuatro cuerdas cinco cuerdas todas estas se llaman contribuciones clásicas en género uno hay un loop generado por la superficie de Riemann que es una dona en género uno podemos tener una cuerda interaccionando dos cuerdas tres cuerdas en género más que uno tenemos desde cero cuerdas en el cual sería un diagrama de vacío se llama en teoría de campos una cuerda dos cuerdas tres cuerdas en cualquier número de cuerdas ahora hemos dicho que el espacio de módulo de las superficies de Riemann es un espacio con parámetros lambda iba de cero a infinito en el caso de los rectángulos en general lo podemos representar como un espacio aquí en este espacio mgn el moduli space de género gn cada punto en este espacio es una superficie de Riemann y el conjunto del espacio son todas las superficies de Riemann de género g con n puntos marcados el vértice el vértice de la teoría de campos es un subset es un subconjunto de superficies mostrado acá un conjunto especial dentro de todas las superficies escogemos unos cuantos representantes eso se llama el vértice de las cuerdas es un subconjunto de todo el espacio de módulo para construir una teoría de cuerdas uno necesita encontrar estos vértices que son subconjuntos de las superficies en cierta manera uno los puede visualizar como subconjuntos irreducibles es decir son las superficies de Riemann que no se pueden producir de ninguna otra manera excepto incorporándolas en la acción de la teoría de Campos es decir todas las superficies que están fuera del vértice pueden ser generadas por diagramas de Feynman pero las superficies que encontramos en el centro del espacio de módulo estos vértices nadie las puede generar por lo tanto tienen que ser agregadas a la acción como uno diría a mano la dificultad más importante en la construcción de la teoría de cuerdas fue encontrar estos espacios de vértices entonces si uno quiere construir una teoría de campos para las cuerdas uno tiene que encontrar estos vértices ese es el problema que se encuentra cuando uno quiere formular una teoría de campos de cuerdas es una pregunta natural decir necesitamos una teoría de campos de cuerdas o podemos tratar de formular la teoría de cuerdas de otra manera no parece existir una formulación de teoría de cuerdas suficientemente flexible que compita con la teoría de campos tenemos básicamente 100 años quizá de 100 no 80 años de experiencia con teoría de campos teoría de campos realmente comienza alrededor de los años 40 y ya son 80 años de teoría de campos y la teoría de campos es para el campo gravitatorio electromagnético todas las teorías en física de partículas son basadas en teoría de campos y es natural tratar de construir una teoría de campos de cuerdas y eso es básicamente el objetivo de esta charla explicar un aspecto de esta construcción de la teoría de campos felizmente estos subconjuntos ya se conocen relativamente bien y ese trabajo es una formulación en la cual simplificamos la determinación de estos subconjuntos estos vértices de cuerdas la queremos simplificar porque la teoría de cuerdas es tan complicada como estos subconjuntos y si los subconjuntos se entienden mejor podemos entender mejor la teoría de cuerdas entonces eso termina mi introducción el tema por supuesto que estoy hablando aparte de la introducción se convierte relativamente técnico y por lo tanto puede ser un poco difícil entender en completo detalle sin embargo si prestan atención podrán ver cuáles son los aspectos fundamentales de este problema y qué es lo que hemos hecho con respecto a este problema entonces sigamos adelante con los vértices vamos a explicarlos un poco qué son los vértices vamos a representar el espacio de módulo como este conjunto por lo tanto cada punto en el espacio de módulo es una superficie de Riemann acá está por ejemplo una superficie de género 2 con dos puntos hay un aspecto más necesario para discutir esto las superficies de Riemann que necesitamos construir son superficies con puntos marcados pero la teoría de Campos requiere algo más requiere que uno defina alrededor de cada punto especial un disco el disco sería este disco acá y este disco acá estos discos son necesarios para definir las cuerdas cómo están ingresando la la intuición es en cada punto especial marcado en la superficie hay una cuerda ingresando y la manera como ingresa la cuerda está definida por un disco uno podría imaginarse que en el en el tiempo como cuando las cuerdas van evolucionando el disco el borde del disco es la imagen de la cuerda en el momento T tiempo igual a cero esta imagen del disco es importante por lo tanto necesita ser discutida cuál es el disco asociado a cada punto esto implica que para cada superficie que tenemos aquí cada superficie necesitamos necesitamos hacer una elección de un disco alrededor de cada punto especial esta elección la representamos como una fibra sobre este espacio es decir si uno escoge este punto por ejemplo veo que ahí está este punto es una elección de un disco si uno escoge otro punto es la elección de otro disco básicamente necesitamos tojar discos y por lo tanto desde un punto de vista un poquito más abstracto quizás estamos eligiendo un conjunto de superficies con discos en el cual el subconjunto que llamamos el vértice de las cuerdas vgn el vértice de las cuerdas es un subconjunto acá correspondiente a un subconjunto abajo en el espacio de módulo formalmente además necesitamos incluir todos los vértices que tenemos acá en una en un elemento que le llamamos el vértice total el vértice B este vértice es una suma de todos los vértices una suma formal estas superficies que estamos discutiendo admiten métricas hiperbólicas finalmente vamos a desechar el término hiperbólico si uno se imagina una esfera acá tenemos en la figura a la izquierda una esfera en una esfera podemos poner una métrica de curvatura K positiva sin embargo esta superficie que es un una especie de cono que se va abriendo cada vez más es una imagen de una superficie de curvatura negativa las superficies de curvatura negativa en realidad a pesar de ser un poquito más extrañas son más útiles porque todas las superficies de género alto con un montón de huecos admiten métricas de curvatura negativa pero no admiten métricas de curvatura positiva es decir esto sucede por una por la cuestión del número de Euler de la superficie cuando el número de Euler de una superficie es una descripción topológica es negativo la superficie sólo admite una métrica de curvatura negativa acá tenemos una ecuación fundamental que tiene que ser satisfecha por los subconjuntos que hemos llamado vértices recuérdense que los vértices se han incluido todos en este objeto V caligráfico y todos los vértices tienen que satisfacer esta ecuación los detalles de la ecuación son interesantes y es importante remarcar que esta ecuación es la análoga a la ecuación de Batalin y Wilkowitsky en teoría de campos en realidad es inspirada por esta ecuación Batalin y Wilkowitsky escribió una ecuación para la acción de la teoría dijeron que cualquier acción que satisface esta ecuación es una teoría consistente es curioso una ecuación para la acción es algo inusual aparentemente pero en la teoría de cuerdas tenemos que los vértices tienen que satisfacer una ecuación completamente similar ¿qué representan estos términos? acá tenemos tres términos hay un braquete en que las superficies están calculadas con el braquete hay una operación delta que la tenemos acá el último término de la ecuación es una operación delta y el primer término de la ecuación es una operación de derivadas parciales pero en realidad significa el morde sin entrar en grandes detalles esta es la ecuación que se tiene que satisfacer y hay una pequeña descripción de lo que significa satisfacer estas ecuaciones cuando uno tiene dos superficies el braquete de las superficies mostrado acá a la izquierda consiste en tomar las superficies escoger dos puntos marcados y sus discos cortar los discos eliminar los discos completamente y unir las dos superficies en los bordes que han dejado los discos lo he tratado de representar quizá no muy exitosamente la figura tenemos dos figuras y después una figura en la cual las superficies ya están unidas la operación delta que se muestra un poquito más abajo es una operación en la cual tomamos dos discos en una sola superficie los cortamos y unimos los bordes dando lugar a la superficie a la izquierda en tal caso hemos formado la superficie delta de sigma esta es la superficie que tenemos ahora la pregunta siempre ha sido ¿cómo podemos encontrar estos elementos B? ¿cómo los podemos encontrar? y una manera una respuesta es poniendo una métrica en las superficies si uno pone una métrica en las superficies las superficies pueden ser visualizadas de una manera más clara y podemos tratar de encontrar los vértices entonces lo que vamos a hacer es poner una métrica en todas las superficies en el espacio del módulo MGM para todas estas superficies vamos a tratar de poner una métrica y con la métrica vamos a encontrar los discos que estábamos hablando para eso una definición interesante es lo que se llama la sistola de una superficie si uno tiene una superficie con una métrica la sistola es la longitud de la curva cerrada no contraíble más pequeña en una superficie uno obtiene un montón de curvas que no se pueden contraer más y de todas esas encontramos la que tiene la menor longitud ese es el valor de la sistola un método usual para encontrar los vértices de cuerdas es encontrar una superficie de área mínima encontrar una métrica de área mínima en cualquier superficie y ese problema ha sido resuelto parcialmente y dar resultados como el que muestro acá con estos cilindros tenemos en este caso con estos cilindros una superficie de Riemann de género cero con tres puntos marcados está mostrada a la derecha esta superficie a la izquierda tenemos la métrica en esta superficie es una métrica de área mínima la métrica de área mínima en realidad es completamente plana excepto por singularidades de curvatura en ciertos puntos esta métrica ha sido usada para formular una teoría de campos de cuerdas pero una nueva sugerencia apareció en el 2017 con el trabajo de Musabian y Pius dijeron hay que usar métricas hiperbólicas en las superficies de Riemann para reconocer dónde están los discos y cuáles son los vértices acá se muestra la métrica hiperbólica en una superficie de género cero con tres puntos especiales P1 P2 y P3 la métrica hiperbólica curiosamente tiene singularidades a distancia infinita mi representación acá del punto P1 P2 y P3 a la derecha los muestra como que hay una cúspide que se forma esa cúspide en realidad está a distancia infinita se vuelve cada vez más delgada pero existe la sugerencia de Musabian y Pius era decir recuérdense podemos dibujarlo acá que cada superficie de Riemann tiene que tener un disco alrededor de cada punto el disco según Musabian y Pius están aquí ahora ellos dijeron que las superficies que se formarían los vértices la regla para los vértices mostrada acá abajo es que una superficie pertenece al vértice si la sistola de la superficie es mayor que el número C estrella donde C estrella es un número que hemos escogido arbitrariamente pero muy pequeño entonces esto es una regla para dibujar los discos los hemos visto ahí los discos están acá el dibujo de los discos y para definir cuáles son las superficies que tenemos que considerar ahora hay una complicación con esta formulación el problema es que estos bordes de los discos son curvas en la superficie no son curvas geodésicas una curva geodésica en realidad minimiza la longitud pero estas curvas se pueden desplazar hacia los vértices minimizando su longitud no son geodésicas de este espacio eso causa dificultades porque cuando tenemos que unir dos superficies de este tipo tenemos dos superficies acá en el fondo cuando uno une dos superficies en bordes que no son geodésicos la métrica en la unión tiene una discontinuidad entonces la métrica formada por la unión de las superficies no es una métrica hiperbólica eso causa dificultades y resulta que al final de cuentas esta propuesta solo es aproximada no puede resolver el problema exactamente voy a mostrar rápidamente cuál fue la solución que sugerimos a este problema sugerimos que para una superficie vamos a trabajar con métricas hiperbólicas pero los discos van a ser boundaries o bordes que son geodésicos es decir acá tenemos en esta superficie mostrada acá que los bordes son en realidad geodésicas de la métrica los tres bordes esto representa lo podemos dibujar acá una esfera con tres puntos y los bordes son estos los dibujando acá con color rojo los bordes están marcados acá y esta vez si son geodésicos los bordes pero esta no es una superficie la de la izquierda no es una superficie con puntos marcados porque hay tres bordes y donde están los puntos los puntos se pueden obtener incluyendo cilindros infinitos a cada lado unimos cilindros infinitos lo bueno de esta superficie que hemos mostrado acá es que se pueden unir gráficamente fácilmente porque todos los bordes son geodésicos por lo tanto tenemos una descripción natural y suave de todas las superficies de Riemann los resultados realmente están garantizados de funcionar por ciertos teoremas sobre superficies de Riemann que no tenemos el tiempo para considerar pero son teoremas sobre los espacios de Teich Yuler y teoremas sobre collares en superficies hiperbólicas los collares de superficies hiperbólicas es un tema muy interesante en el cual dado geodésicas que están mostradas en rojo en esta figura alrededor de cada geodésica uno puede formar un collar entero de cierta longitud que es garantizada que los diferentes collares en la superficie no van a intersectarse tan separados eso es importante resulta ser que la respuesta completa a los vértices está dado por la fórmula que estoy mostrando aquí los vértices están dados por las superficies hiperbólicas de género G N bordes y todos los bordes teniendo longitud L bordes geodésicos de longitud L consistola mayor que L es una demostración muy interesante pero nos llevaría fuera del tema demostrar que esta construcción resuelve la ecuación que queremos resolver la ecuación máster de todos los espacios de vértices el propagador de Feynman si uno se acuerda en teoría de campos un diagrama de Feynman contiene lo que estamos mostrando acá a la derecha vértices y una línea en el medio que es un propagador en la teoría de cuerdas hiperbólica tendríamos podemos mostrarla así tenemos las superficies hiperbólicas pero el propagador es un propagador que es un cilindro plano entre las dos es una métrica las métricas en las superficies en general están formadas por vértices hiperbólicos y tubos planos que son propagadores de Feynman este tipo de superficies algo mixtas han sido consideradas en matemáticas en los últimos 20 años para el interés en algo que llaman laminaciones de medida measured lamination ok es el momento de comenzar a concluir y dejar por tiempo para algunas preguntas si es que existen y vamos a mencionar qué es lo que se ha hecho entonces digamos en términos de construir vértices de cuerdas para una teoría de campos de cuerdas en cierta manera esta es la primera construcción explícita y concreta y rigurosa de los vértices de cuerdas todas las construcciones anteriores eran útiles eran interesantes tenían mucho significado pero o no eran explícitas o no eran rigurosas bueno uno trata de hacer lo mejor que puede pero con esta construcción si es explícita y si es rigurosa lo cual puede permitir hacer progreso tal como les dije la teoría de campos es útil si los vértices son sencillos si los vértices son demasiado complicados necesitamos solo computadoras para analizar la teoría de campos es importante enfatizar que la acción de la teoría de campos es completamente hiperbólica todos los vértices son hiperbólicos pero tal como hemos mencionado las amplitudes de la teoría son mixtas en las cuales las superficies son una mezcla de superficies hiperbólicas y superficies planas yo mencioné que los intentos iniciales de construir los vértices de cuerdas fueron hechos basados en un problema de área mínima aparentemente las superficies hiperbólicas no están directamente relacionadas con un problema de área mínima pero sin embargo la opinión de un colega Hedrick con el cual he estado trabajando sugieren que existe una variación de un problema de área mínima que nos dan estas superficies hiperbólicas hiperbólicas y mixtas así que ese es un tema que va a ser una continuación de la investigación que estamos haciendo digamos que tenemos esta teoría de campos con sus nuevos vértices hiperbólicos tenemos que aprender a calcular con esta acción con estos nuevos vértices resulta ser que estos vértices la forma de calcular con ellos son cálculos de teorías conformes de campos se llama conformal field theory teorías conformes de dos dimensiones los cálculos de la acción no son tan obvios y hay bastante que investigar ahí para poder hacer los cálculos de una manera eficiente por lo tanto esta nueva dirección usando geometría hiperbólica para formular la teoría de campos de las cuerdas está en su infancia de cierta manera y se podrá ver qué tan útil es si podemos encontrar métodos de calcular con estos nuevos vértices cosas que no se han podido calcular antes en general en física en gran parte del trabajo que uno hace formulando teorías la gente no considera la formulación de una nueva teoría necesariamente algo espectacular hasta que esta nueva teoría demuestra que puede calcular algo que no se podía haber calculado antes o por supuesto en el caso de confirmación experimental si la teoría predice algún fenómeno físico que puede ser comprobado experimentalmente en el caso de la teoría de cuerdas a pesar de gran desarrollo y enorme interés que continúa por todos los aspectos de agujeros negros inflación big bang la teoría de cuerdas sigue siendo el mejor candidato para una teoría de todas las interacciones pero todavía no ha sido demostrada dentro de la teoría de cuerdas que algún día posiblemente pueda ser comprobada existe el problema de formular la teoría de una manera precisa y eso es lo que fue el tema de esta charla para formular la teoría de campos de las cuerdas necesitamos los vértices con los vértices podemos formularlo pero una vez que uno tiene una formulación de la teoría de las cuerdas la utilidad de esta formulación depende de la facilidad con la cual podemos calcular con esa teoría entonces lo que he presentado es una formulación nueva y diferente de la teoría de campos de cuerdas y la promesa es que con esta formulación se puede calcular más fácil hay cierta evidencia de que esto es verdad en realidad las medallas de field de matemáticas en los últimos años o una de ellas fuera Mariam Misarkani una matemática iraní que hizo realmente cálculos con superficies hiperbólicas que jamás se habían podido hacer ese tipo de cálculos son los que necesitamos para la teoría de cuerdas y existe la posibilidad que los resultados de estos matemáticos permitan a los físicos hacer los cálculos que siempre hemos querido hacer con esta teoría así que con eso voy a dar por terminado mi charla muchas gracias por su atención y me quedo acá en caso de que hay algunas preguntas que puedo contestar si muchas gracias por su presentación profesor Barton Zubak vamos a leer algunas de las preguntas que han estado haciendo durante su presentación y también gracias al decano por haber tenido las palabras me olvidé de agradecerle ya las preguntas hay una de las preguntas que se refiere a los braques especiales en su formulación ¿qué es lo que realmente son? ¿son alguna deformación de las de los braques usuales de cuasón o ¿cuál es la propiedad de esos braques que están empleando? sí muy bien hemos hablado de brackets estos los voy a escribir acá las preguntas y las respuestas hemos hablado de a ver ya de brackets en realidad brackets de poasón serían formulaciones que muchas veces las describimos de esta manera esta es una formulación algebraica lo interesante es que primero que todo este bracket de poasón poasón toma dos funciones y nos da una función en realidad lo que nosotros hemos definido es el bracket de dos superficies algo completamente distinto en el cual toma uno dos superficies y de las dos superficies construye una nueva superficie y hemos mostrado como se hacía se tomaba la primera superficie y se tomaba la segunda superficie se cortaban dos discos y se unían ahora uno puede decir de dónde sale por qué lo llamas un bracket por qué no simplemente lo llamas una manera de unir superficies resulta ser que tiene propiedades completamente similares al braquete de poasón y más aún en teoría de campos si uno llama esto la superficie uno dos resulta ser que uno puede construir funciones canónicas de superficie es decir una función una función vamos a definir f de la superficie sigma uno y una función de la superficie sigma dos estas son funciones en teoría de campos resulta ser que el braquete de poasón vamos a llamarlo este el braquete de poasón y este el braquete de superficies el braquete de poasón de las funciones de superficies es igual es igual a la función del braquete de las superficies geométrico entonces hay una correspondencia completa entre el braquete de superficies y el braquete de poasón en realidad el braquete de poasón es el braquete de anti-bracket de Batali y Milkovisky esa es la respuesta bueno si hay gracias por su respuesta la pregunta la hizo Harold Glass hay otra pregunta acá acerca de por qué la suma en los vértices por qué es una suma y no una integral ok sí entiendo la pregunta ok nosotros hemos definido los vértices nu como la suma sobre género in de nu gn entonces esta es una suma inusual es lo que llamamos una suma formal imagínense primero acá no podría haber una integral porque el género y n son cosas que van de cero a infinito y n va de cero a infinito entonces esto es una suma ahora cada espacio n nu gn es un espacio entonces es un conjunto de superficies cuando uno calcula un proceso de scattering con respeto a cuerdas tienen que hacer integrales sobre los espacios nu gn pero acá es una suma lo que es curioso en esta suma es que cada elemento de esta suma es un conjunto de superficies topológicamente inequivalentes esto es similar en el en la manera como matemáticos discuten sumas en homología es decir uno suma curvas ¿qué significa la suma de curvas? es el conjunto formado por todas las curvas pero no es una suma esta curva más esta curva nos da la siguiente curva cuando uno dice estoy sumando dos curvas estoy formando un conjunto que tiene elementos entonces este conjunto nu tiene superficies de género cero superficies de género cero con un con tres puntos con cuatro puntos superficies de género uno con un punto superficies de género uno con dos puntos superficies de género dos todas están son parte de este elemento es una suma formal esa es la respuesta ya si una curiosidad ya de mi parte es la teoría de de Lutz porque usted ha empleado bastante geometría la teoría de Lutz de de Roviel y Smolen y Ashtekar tiene alguna alguna similaridad porque eso es teoría de Lutz para gravedad cuántica la teoría que usted está desarrollando tiene algún punto similar en la geometría tiene algunos puntos similares pero el punto de vista es un poco diferente en realidad no sabemos si acá tenemos la teoría de cuerdas perdón la teoría de cuerdas en la teoría del loop quantum gravity no sabemos si es una teoría completamente distinta o es un caso especial de la teoría de cuerdas en cierta manera la teoría de cuerdas ha sido desarrollada mucho más se sabe muchísimo más sobre la teoría de cuerdas que sobre loop quantum gravity hay críticos de la teoría de loop quantum gravity que dicen que no está completamente claramente definida en la teoría de cuerdas el espacio de Minkowski y los límites de baja de energía son completamente claros reproducen gravitación en la teoría del loop quantum gravity que trata de formular los aspectos de la teoría de una manera independiente del el background geométrico es en cierta manera un inicio más abstracto que promete pero es difícil recuperar lo que ya conocemos sobre física de partículas así que el estatus de esto todavía no no es completamente claro ya entonces una última pregunta justo respecto a esa respuesta que está dando los proponentes de la teoría de la gravedad cuántica están proponiendo de que hay pueden corroborar algunos aspectos de su teoría en forma de observaciones de observaciones de por ejemplo de super gamma ray bars y cosas así emisiones muy altas que ellos piensan que hay un bouncing del universo en como agujeros negros que rebotan y que sería la explicación para el dark matter que son los remnants de los residuos de esos agujeros negros de otro universo ellos entonces la teoría de ustedes está también tiene algunos rasgos que pueden ser verificados experimentalmente bueno creo que uno debería decir que cualquier clama de comprobaciones experimentales es bastante prematura en este caso en el caso de loop quantum gravity el problema es que uno no puede predecir algo en un aspecto muy limitado cuando uno tiene una teoría que es de aplicación global por ejemplo si uno tiene una teoría que representa todas las interacciones uno puede decir ah muestra este fenómeno pero tiene que mostrar todos los fenómenos que existen al mismo tiempo entonces eso creo que cualquier clama de comprobación experimental es un poco exagerada y tiene que ser interpretada dentro del marco decir que si agarramos esta teoría y nos enfocamos solo en un aspecto muy limitado predice cierta clase de fenómenos que podría ser consistente como lo hemos observado es muy lejos de ser tomado en serio por un físico experimental a esas alturas todavía no no ya uno realmente necesita una teoría que está formulada completamente para poder saber si la teoría funciona si la formulación es incompleta un cálculo incompleto no va a confirmar la teoría tiene que ser un cálculo de hecho de una teoría que es manejable así que creo que todavía estamos bastante lejos en realidad hay infinito un número espectacular de posibilidades de cosas que ya se han encontrado en teoría de cuerdas que se enfocan en ciertos aspectos fundamentales hay muchas propuestas para materia oscura que salen de teoría de cuerdas hay muchas propuestas de acciones que traen de teoría de cuerdas hay muchas propuestas de cuerdas cósmicas que salen de teoría de cuerdas pero todas esas propuestas son interesantes pero nadie en buena fe podría decir que son confirmaciones experimentales de la teoría son pequeños análisis prematuros de ciertos aspectos que parecen indicar posibilidades interesantes ya muchas gracias profesor Barton Suibach ha sido un placer para todos y sobre todo el placer ha sido de mí mucho gusto estar acá con ustedes y voy a sacar mi screen entonces nuestro bebé 10 más más y más 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 CC por Antarctica Films Argentina